muy buenas noches a todos nosotros somos tren solaris y este es nuestro primer live session estamos muy contentos de por fin de poder hacer esto ya hace unos meses habíamos planeado hacer un live session pero bueno por algunas cosas no se había podido materializar pero bueno ya estamos ya estamos aquí el día de hoy vamos a presentarles dos rolitas vamos a tocar cielo nocturno y mar adentro para ustedes entonces bueno esperamos que les guste vamos a comenzar dale dale papi nocturno y maravilloso La noche me abraza con su paz Respira su fresco aliento Que volván por toda la ciudad Las luces me guían siempre hasta llegar ¿Adónde estás? Siento que el viento nos desnuda Cielo Ya nada nos esconde Tu mapa El tiempo es inmortal Respira su fresco aliento Que volván por toda la ciudad Llevando la melodía de tranquilidad ¿Por dónde comenzar? Las luces me guían siempre hasta llegar ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? ¿Adónde estás? No, 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 no Oh, 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 oh Eras La fórmula perfecta Sacrados aras El diapo que un día se ha transformado En el fiel El diapo que un día se ha transformado Corriendo hacia el camino Corriendo hacia el camino de tu olor Miles al batido son tu y yo y mi Lo dice viaja lento y al patín Y nos hace liberarnos de raíz Y mi es András para llegar a tiempo Y al lugar Y al lugar Sacuda el viento Y al lugar 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 Mañana Y al lugar Mañana Quiero entrar En ese mundo Y encontrar Acá Y al lugar 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 Gracias.